¡Holi! ¡Holi! ¡Qué guarrilla! Bueno, pues... Estamos haciendo un vídeo Supuestamente Por los 500 Porque tenemos 500 suscriptores que nos ha costado todo el año Ya son más de 500 O sea, 502 502 de los cuales los dos últimos son gente de mi clase O sea, más tristes Bueno, pues como tenemos 500 Vamos a hacer un vídeo Poco cuidado Poco cuidado, eh Vamos a hacer un vídeo Se me va a hacer lo en nuestra puta casa Como la gente normal, pues lo estamos haciendo aquí Donde ensayamos No es que no hayamos arreglado para vosotros Es que no hayamos arreglado para vosotros Y hemos dicho ¡Vamos a grabar! Y vamos a... Vamos a hacer un vídeo Sobre el grupo 25 será En general Y 5 individuales Eh... 5 de Noe Noe dice una suya Yo digo una de Noe Así, más o menos... Está entendido, ¿no? No era tan difícil Carole está en la potorra para la cámara No, 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 no No, 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 no Y bueno, antes de empezar Como no está... No sé... Inincisión Pues nada, pues muchas gracias a todos por haberse suscrito a un bus Amor para todos Gracias a nuestras madres Mi madre no se ha suscrito al canal Mi madre tampoco Y... 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 Gracias a Arran por regalárselo a Noe Y... 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 Ya no nos sentimos igual sin los dos dislikes en nuestros videos Número uno Ah... Tenemos la subunis de Yo, Echa, Y... 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 Y nos llamamos Space & La Joma ¿Y por qué nos llamamos Space & La Joma? Porque hay un grupo que se llama Swiss California Entonces Space & La Joma El nombre... No te lo puse yo A ver... En el grupo hay muchas leyes Y sobre todo prima la ley de Herbia Quiere decir Que... Si vamos a bailar Big Bang Noe hace DGD Y ella hace DTOP Es inamovible Si hacemos DTOP Yo hago DTOP Y ya está Si Etc Cada una con su... Cada una con su... Y en eso entra también La ley de la antigüedad Que es por ejemplo Si bailamos algo de Bruna y Girl Sae y yo somos Gain Biasen ¿Qué pasa? Que yo soy más antigua Entonces yo haría de Gain Y ella lo haría de la que elegiese Vídeo normalmente Tercera curiosidad No hemos salido nunca a las 5 de fiesta ¿Cierto? Hostia Es verdad Ayer se lo dijeron Nunca hemos salido a las 5 de fiesta Es verdad Es cierto Vamos a salir un día a las 5 de fiesta Por dios Es necesario Eso sí me parece correcto Tenemos la costumbre De que cuando vamos a decir Por razones personales e historias nuestras Que no vamos a comentar Porque nos van a tirar piedras Cuando vamos a comentar que alguien no viene En plan decimos Pues hemos quedado todas y G no viene Pues en vez de decir No viene G decimos Sin GXD Y entre paréntesis Es una larga historia que no vamos a contar Porque nos queda No, pero ya está Y porque se alargaría todo Es una curiosidad Pues ensayamos en la calle Desde siempre Hubo una época en la que ensayamos en una sala de gimnasio Pero por aquí no tío Pues ya Ensayamos siempre en la calle Estos del palacio Donde se celebra el Animal Comics Pues aquí Como nos podemos reflejar un poquito Y cuando hay espejo Pues siempre ensayamos aquí o en el puerto En el puerto sobre todo si llevo en el O si no os da pereceis hasta aquí Porque esto está en el quinto coño También ¿Qué haces? No sé cómo se miras a mí Es que yo tampoco Os gusta mucho azorrea No Que ya lo sabréis Esto no es una curiosidad Es solo una afirmación Es un hecho Es un hecho Pero bueno, yo lo cuento Para rellenar huequecillos Y ya está El azorreo El azorreo es lo mejor El azorreo es lo mejor 6 5 y ya está Es lo que le importa a la gente Tenemos una norma Esta Tenemos una norma relativa 7 Tenemos una norma relativamente nueva Que es maravillosa Que es Si una persona llega más de 10 minutos tarde Sin un motivo de peso Le hacemos un castigo humillante 8 La primera ha sido Noelia Es verdad La primera en caer ha sido Noelia Y lo tienes que cumplir Y lo tienes que cumplir Si no cumples el castigo Hay un segundo castigo Que es Tu ley del Rías se anula Ahí lo llevas 9 Formamos una vez Con un grupo de amigos Que bailan Que son en TAS La Liga del Mar Al principio la Liga del Mar Era solamente Ayamplá Más ENTA E ISA E ISA Pero luego No se como Dijimos Bueno vamos a meter a la gente Que sea cabrona Y empezamos a meter un montón de gente Y ahora sabemos cuántos somos Comentarios No se Ahora poco Poco Ahora volvemos hace poquito Bueno si es verdad Pero hemos sido bastante La gente cuando empezamos A petar mucho por el grupo Pues hasta se va Y con razón Décima ¿Vosotros hacéis más cosas interesantes? Tenemos No se Esto ya es el comentario egocéntrico Pero tenemos varios premios Tampoco son de apoya Pero Ahí está Ahí está En facebook En facebook Si os metéis en las notas Podéis verlo En el canal Que nos da pereza Decirlo Y las canciones que hemos hecho Que no están ni subidas Pero Onceava Hay muchas Muchísimas Muchísimas canciones Que hemos bailado Y que nunca se han grabado Esta curiosidad Es muy añeja Pero quiero decirla Allá Tiempo atrás Cuando empezó el grupo Teníamos una cuenta Que Se llamaba Clover Enfurecida Que era una persona Que no sabemos quién es No, Clover ¿Flutrado o Enfurecida? Esa es Clover Frutrada Es verdad Es verdad Es verdad Y escribía cosas sobre nosotros Y era muy divertido Clover si estás ahí Vuelve te queremos Crece Hasta hace muy 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 poco Nunca nos alentamos en los ensayos O sea pasamos del tema Nos la sudan Nos lesionamos Nos da igual Sin calentar Toma No sé por qué No sé por qué Razón del infierno Tenemos la manía De asomarnos las setas Todas entre todas Sí Pero es bastísimo Perdona La obsesión La obsesión la tienen conmigo Hay canciones que no sabemos Y que nunca hemos bailado en salones También es verdad Es verdad Ensayamos un día a la semana Normalmente O menos verano O menos cuando vamos muy mal Sí O menos cuando tenemos un concurso importante Cuando tenemos un concurso importante Solo hemos ensayado un par de días a la semana Bastante rato Claro Y por lo general No sé Una vez a la semana No solo a la semana Nuestros lugares mayoritariamente de reunión Aparte de Veas el palacio Son mi casa o la casa de Karol Son como las comunas ahí de Allian Prats Sobre todo mi casa Sí Mi casa es como Su casa es sobre todo desde el principio Pero la mía últimamente se ha convertido como en El sitio más deseado para ir Es que Ram tiene tele 3D y tiene un montón de videojuegos Entonces si no sabe lo que hace Pues nos ponemos a jugar Mario O si no Hacemos streaming Una vez estábamos en casa de Ram Y nos dio para hacer un streaming Y para leer el título Five Girls Muy cubata Y llegamos Casi a 800 A 800 visualizaciones en directo Fue muy heavy Porque encima hubo gente Que intentaba decirnos Os enseñáis las tetas Os baneamos Y yo Pero bueno que mierda es esto colegas Que no banean 3 veces Otra curiosidad es que Andaño Cuando hacía mal tiempo y tal Nos poníamos a ensayar con mi casa Sí No me imagino la tiempo Era súper incómodo Era súper incómodo Porque era el único sitio donde Nos reflejábamos entre comillas Que era en un mueble Que tiene un cristal Y nos reflejábamos esto de aquí Tampoco era mucho Y era muy estrechito Y otra curiosidad más Es que cuando toca hacer Trabajos manuales De pintura Y esas cosas que hacemos de atrezo Para las actuaciones y tal Suelen ser en casa de SAI O para mis cosplays Es verdad Es verdad Las cosas atrezo son siempre en mi casa Hijos de puta Me dejáis los sucios Quitando las banderas de van Que se hicieron en mi casa Todo lo demás Se ha hecho en tu casa Te digo más Te digo más Hace hasta cosas de mis cosplays Es verdad Aunque en su día Solo se nos acusó En cierto modo Casi siempre llevan algo de ropa mía Siempre Pero eso desde Es conterrán Desde que entré en el grupo Antes de entrar en el grupo Nunca nos dio la mano Antes de entrar en el grupo No Luego comentaremos eso Desde que entré en el grupo Siempre llevan algo Que es mío Pero siempre Nos acusan De tongo Siempre Menos una o dos veces Siempre Que una o dos veces Siempre Que siempre Siempre Si somos jurados Se nos acusa De tongarlo De tongarlo Si no somos jurados también Pero escúchame Y eso que cuando somos jurados Somos bastante par Imparciales Imparciales Ya me he tragado mal La decoración Y si lo organizamos Pero no somos jurados También se nos echa la bronca Si ganamos Hacemos tongo Pero es que si no ganan También es tongo O sea es como Si quedamos certeros también Hacemos tongo Pero bueno hermano Cuando bailaron Growl No y yo No estábamos en el grupo Pero yo Fui jurado No por decisión propia Pero por pura casualidad Porque el jurado Que iba ahí Pues tuvo un accidente Con el coche Y no pudo llegar Y les hice el favor De ser jurado Y encima Que ni siquiera era su grupo Y las conocía Pero bueno Tampoco era él Llegó la buena tarde Ya está Me acusan de tongo Cuando encima quedaron segundas Es que ni siquiera la ganaron Y lo peor de todo Es que Ran era más amiga De otro grupo Que se presentaron Que nuestra De hecho el que ganó Son más amigos míos Eran Por aquel entonces Más amigos míos que ella Pero también te acusaron de tongo Por eso Pero sobre todo por vosotros Si pero es que A nosotros nos dijeron Que es que Ella nos había Dejado la ropa 5 pantalones 5 pantalones 5 pantalones 5 pantalones Entre la 36 y la 42 Me compro los pantalones Porque digo Vaya que ya es el que adelgace De la noche a la mañana Vengan las polillas Y me coman las cosas ¿Sabes? Pues me compro 5 Una cosa que nos pasa mucho es que también la gente dice que somos unas creyentes, ¿verdad? Sinceramente, lo digo de verdad, cuando ensayamos y cuando hacemos cosas y bailes nos consideramos un poco puta mierda Pero ya somos De hecho es verdad Pero la gente, porque como tenemos un humor muy raro, la gente se suele... Es muy sarcástico Como somos muy sarcásticas y muy irónicas, la gente se cree que nos lo tenemos super subido y que nos creemos importantes Pero es verdad, ¿no? En verdad nos consideramos muy mierda También es serio por la cara de diva que nos sale Ahí está, la cara que ponemos cuando bailamos, pero eso es simplemente por actitud Ponemos cara de que odiamos a la gente, pero es que es cierto, odiamos a la gente A ver, eso simplemente es un poco por actitud en el escenario, no es por otra cosa Somos todas Lister y menos Noe Es verdad ¿Ha sido buena mi grupo? ¿Nos vas todas qué? El Listering Yo no soy nada Bueno, es que a Rana no le gusta Pero Rana es una Mabel Pero si hiciera el caso ¡Es una Mabel! Sucia Mabel A mí me hechas Mabel, no siento Mira, ahora mismo estamos currando en Fusion Free, que es una empresa como Opañá Y estamos de animación Sí Que lo sepáis Y nos tratan muy bien Nos tratan muy bien Dani te queremos, Dani quédate Dani, es la broma Dani, muérete la broma A todos menos a Rana, que a Rana como que se le apela un poco, nos encanta Historias Corrientes Sí Y Gumball Y Gumball, pero es que ahora por Historias Corrientes no es lo que voy a hacer Y estamos continuamente con el OOOH Que a Rana no le gusta, o sea, nunca se ha puesto Historias Corrientes pero también lo hace Porque sí, porque mola mucho Por supuesto Ahora vamos con las individuales Que es, cada una dice una cosa sobre sí misma y las otras dicen algo de esa persona también Pues yo las conocía porque eran sus fans, iba a ir a Neymah Comi y llegaron todas Y yo, yo creía que estaban de coña y yo, sí, sí Y luego me veo que me meten en el grupo de la empresa de Guasa Y yo, hostia ¿En serio? Es que bailó Palin y no, entonces me movió mucho el culo Y se ha dejado, tío, mueve el culo tu vida Vamos a meterle a Neymah y no se lo vale Mi curiosidad sobre Noe, que es sobre eso relacionado Me acuerdo que cuando dijo de entrar Yo miré a Sae en plan de Tío, pero esta en verdad que pinta en Aya en plan O sea, se ve cara de buena chavala Yo no la veo en Aya en plan, pero bueno, éterla si queréis Al final sí Al final sí malajetito Yo voy a decir una de Noe también Y es que cuando la conocí pensaba que era en plan No, súper sweet y no Y es más divasa que todas las cosas juntas O sea, nosotras cuatro, pues ella es la más diva de todas Vamos Es verdad, es que tú la ves y dices ¡Oh, Moelia! Se ha hecho bajita, pobre gallita y de repente Y de repente va así Y dice, oye, no, y hace Y no es la que siempre llega más tarde Bueno, llegaba Porque ahora con la del castigo ya no llega tarde Pero antes siempre es la que llegaba más tarde Siempre bajaba y el autobús se acababa de ir O se duchaba en el último momento, etc Te juro que cuando el autobús me ha ido en mi nariz que era verdad No, eso sí Yo te creo Pero porque bajabas a coger los cinco minutos antes de la hora Básicamente Una vez vino a ensayar en chancla ¿Cuándo? 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 Yo sé por qué me lo viví o ¿Por qué era cuándo? ¿Cuándo? No lo sé, creo que no Bueno, es que Noelia iba a llegar tarde Y como iba a llegar tarde salió corriendo de su casa Y vino en chancla Y se le fue la cabeza Y se le olvidó ponerse los zapatos y vino en chancla Fue muy bueno, sí, sí Buenísimo Para ahora Para decir lo mejor ¿Cuándo? 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 En algún punto Hay clima de la canción Me tiró un pedete Y los pedetes que andan Antiguamente En plan En growl En jack gold En plan Me tiraba pedo Y siempre ganábamos algún cuestioncillo de los La compro un poco Cuando no quiere hacer cosas que yo quiero Por ejemplo Bailamos sugar free Para lo menos Y para los que no lo sepáis Es mi grupo favorito Entonces Como no quería bailar sugar free Yo quería que lo hiciéramos las 5 Pues la compré diciéndole que le va a regalar un CD de tintos Que por cierto ya tiene Sí, es maravilloso Vamos que recibió su premio Pero bailó Pero no va a ocurrir más Que se quede claro Bueno, me toca Yo voy a decir una un poco más dramática A ver, a ver Hola Hola Que tengo fetiche por salirme del grupo Bueno, sí De hecho iba a decir eso Y es más de una ocasión Se ha querido ir del grupo Y una vez lo hice pero Dura menos de un día Bueno Pero fue muy dramático En plan Me fui del ensayo Iba a ir a coger autobús Y me vino Manu Y Karol O solamente Manu No me acuerdo Yo fui Pues vino Manu Kuma Y ella Y me dijeron No sé cuándo tal Y yo creo que voy a ir del grupo Y al final Al día siguiente Vinieron a mi casa todos Me dieron un super abrazo Me dieron un super abrazo Y me dieron un super abrazo Y yo estaba escuchando music de la Ford Mino Que me acuerdo perfectamente La conseguía puesta Y en esa Y con su confi del 16 Con la peluca quitaba La peluca quitaba El que ha secado Con sus mechas californianas inversas Llega Se sienta y me hace Está escuchando cada voz Ah vale, me siento aquí Y yo Vale, vale, buen rollito Y terminece Porque escucho ya esto Son unas chonis Y entonces fue como Tía te odio Yo lo entiendo Yo también lo he hecho Y Le gusta mucho Lo que viene siendo bebé Y ponerse borracha Y cuando Es borracha Es la mejor Y dice frases Muy friosóficas Y profundas para la vida Que guardamos todas En nuestro corazón Como por ejemplo Hashtag frases de Ghi borracha Por ejemplo Dan un ejemplo Durmiendo me caes mal Pero de la vida me caes bien Porque Sae abraza mucho cuando duerme Entonces no me gusta Sae puta pero simpática Tengo frío Frío de filosofía No, pues era La completa era Que me vino Manu Y dije tengo frío no sé qué Y me dice Manu Ay, ay, me abraza no sé qué Y yo No, no No tengo frío de amor Tengo frío Frío de filosofía Bueno, pues Yo voy a decir sobre mí Que me auto metí en el grupo Porque me salió de los cojones Básicamente O sea Llegó un día Me tiré todo un salón Diciéndoles Os tengo que decir algo Os tengo que decir algo Os tengo que decir algo Y le dije Bueno, pues que sepáis que yo Me meto en Ayan Plus Porque sí Y no pudieron negarse Nos daban miedo Sí E iba conduciendo Por eso básicamente lo hice así Soy más guay A ver Ran Hay una cosa que mucha gente no se da cuenta Pero nosotras sí nos damos cuenta Y es que Ran Le pone un empeño a lo que es bailar ¿Qué tiene? No, pero no, te lo digo de verdad O sea, en los ensayos siempre es la que Nosotras somos bubaga Nosotras somos bubaga Nosotras somos bubaga Siempre nos sentamos No es porque sea yo, pero son una troca Y Ran siempre está Venga, no sentéis no sé qué Que si no, no seguimos tal o igual Bueno, no lo hice así No sentéis No sentéis No sentéis No sentéis Sí, y también lo estoy diciendo todo el rato Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y tal Y Ran ha mejorado muchísimo Desde el primer día que dijo Me meto en el grupo Hasta ahora Mucho, mucho Y se nota mucho Lo que pasa es que hay gente Que obviamente los ensayos no los ven Entonces No ven el esfuerzo que hay detrás Y yo sé que tanto Ran como Noe Se han esforzado muchísimo Que buena es la cara Para que veáis Para que veáis I love you I love you Una vez estaba en casa de Ran Y no me acuerdo que pasó Que estábamos hablando de coña Y le dije Estábamos hablando cuando ella se metió en el grupo Y le dije Y le dije de coña Te metimos porque nos da miedo Porque no te hubiera metido Porque bailas como la mierda Le dije algo así pero De broma obviamente Entonces Ran me echó de su casa Sí pero también No hay que decir No hay que decir que así Pues yo la malísima del pueblo Que la eché de coña también O sea en plan La dejé entre mi verja y la puerta Cinco minutos Para que se quedase sin amigos Cinco minutos sin amigos literal ¿no? Es a la que más respeto Lo tengo del grupo Y eso lo iba a decir yo Venga a decir cosas más guay Porque es mi chitarra Da mierda Mucho da mierda La cosa es que luego no es mala gente Porque estamos diciendo que nos da miedo Pero... Sí, sí, que me están dejando aquí Como si yo fuera la garganta Me toca, me toca Antes de que digáis la mierda La norma del casting hijo de puta Está porque Ran Estuvo esperando durante 25 minutos A que llegásemos a ponerse Luego no quieren que sea mala persona No he hecho, no he hecho la bronca del siglo Merecía evidentemente Pero no he hecho la bronca del siglo Y... Echó uno creando su pequeña cuadernita Y ya de repente un día dijo Mira, va de un castigo Es que... A ver, me estáis dejando como si fuera malísima Pero es que si no pongo orden Aquí las señoras Esto es el coño de la Bernarda Y no puede ser Porque para eso... No, pero es verdad Para eso se supone que quedamos pensando Ya hay esas cosas menos hoy Que somos pagas por cinco Sí Pero... Pero normal... A ver, si no pones un orden No eso... Y como... ¿Sabes? Aunque sea la líder No pone orden Pues tengo que ponerlo yo Es que no... Es la sublíder Es una pure Es la sublídera Es la sublídera Es la sublídera Porque... Porque lo hice en su día La primera vez Tenía Photoshop Por aquel entonces ¿Sabes? No tenía Eh... Carol y yo hemos llegado A tal punto de confianza Que cuando le dan ganas de cagar Y estamos en su casa Deja la puerta abierta Yo cojo una banqueta Me pongo enfrente de ella Y seguimos hablando Literal, ¿eh? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Pues con... Carol fue la primera con la que hablé Y era la primera... Sí Eh... Imaginaba... Que te di una... Sí, 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 sí Ay, ay... Cuando la rana... Cuando todavía... Cuando todavía era fans O sea, imagínate... Pero eras fan fan o fan de postes Es verdad, es verdad Espérate... Momento... Momento mierda... ¿A quién era Tobias? Es que Sae era tan puta que... ¡Oh! 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 Carol... Así que Carol es la que parece... O que no lo parece Carol es la que más... La que más... La que más... La que va a comer... Ah, la que va a comer... Estoy ahí con Sae Lo que pasa que... Sae parece que come más Porque come más rápido Pero Carol se tiene su tiempo Pero es que... A lo mejor se puede decir 5 minutos... Ya... Y si le sobra... Pues igual... Es pensado... Sí... Sí... Bueno, pues yo voy a decir... Que claro... Aunque... Por ejemplo... Algunas veces no vengan los ensayos... Porque están en Algeciras... O lo que sea... Y tal... La tía se pone en su casa... Y es una máquina... Y enseguida está al nivel... Que hemos ensayado nosotras... Eh... Vale... Vale... Que... No sé... Yo cuando entré en el grupo... Hace 3 años... Y pico ya... Pues la verdad es que... Estaba en esa época... Estaba pasando por un momento... Chumbo... Y la verdad es que... Entré en el grupo... En esa época... Fue lo mejor que me pudo pasar... Y... Nosotros no lo viviste... Y vosotros no lo viviste... No es terminado... Pero bonito... Sí... Bueno... Nosotros nos apoyamos... Y... Y... Ya... Lo último... Ya me lo tengo tope... Que es que... Aunque hemos pasado por mucha gente... En el grupo... Yo creo que... Como hemos estado mejor... Es como estamos ahora... ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Mira la duda! Porque... Es decir... Porque creo que... Como estamos ahora... Con más confianza... Y como... Y siento que... A lo mejor... No es lo mejor del mundo... Porque tenemos... Nuestros hermanos... Pero creo que ahora... Que podemos decir... Que aparte... Es acompañar en el grupo... Que somos amigas... No mientas... Porque somos las más putas... Que ha habido en tu grupo... También... Eh... Sae... Es la persona... Menos... Cariño... Yo soy emotiva del universo... Menos cuando duerme... En plan... No solo con el grupo... Que también... Pero... A lo mejor ganamos... Ya... En... Tienen que decir que os emocionan un poco... Pero por ejemplo... Cuando... Ganamos la por primera vez... En el y mambo... Cuando éramos mambo... Pues estaba... Estaba yo... Llorando muchísimo... Ella llorando muchísimo... Ella llorando muchísimo... Tirada en el suelo llorando... Manu estaba... Súper emocionado... Y... Y esa está en plan de... No vale... La primera vez que ganamos... Algo... En grupo... Fue... Fue la... 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 Que decimos... Bueno... Pero... Pero... Estaba... 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 Estaba llorando una forma increíble... Pero increíble... Estaba todo suyontando... Y estaba sangrando... No sé... No sé... No sé... Bueno... Yo voy a decir... Copiándome un poco de Noelia... Sobre... Que... Yo fui a la primera que conocí... Fue a Sal... Porque... No sé... Y la veo la más... ¿Cómo se dice? ¿Carismática? No... No carismática... Si no... Extrovertida... Que se arrepunta más con la gente... Que hace por... Conocerte y todo eso... Y entonces... Pues yo la conocí... No me acuerdo por qué... La verdad... Hay que decirlo... Porque mi memoria es de Pedori... Pero... Seguro que en un salón circo... Vamos... Puedo hacer un apunte a eso... Me gusta mucho conocer a las personas... Pero la gran mayoría de personas que conozco... Me caen mal... Eso también es verdad... A mí me caen mal... Pues eso... Que es la más extrovertida y todo eso... Y eso me gusta mucho de ella... Porque... No sé... Que da para conocer a mucha gente... Y buen rollo la gente... Y toda pesca y mola... Siempre antes de presentar... Continuando con lo que dice Ram... Ya voy a decir yo lo mismo... Sae es... Las relaciones públicas del grupo... Sí... También está yo también... Pero... Tú eres la de los contactos... Tú eres la de los contactos... Tú eres la de los contactos... Pero Sae es las relaciones públicas... O sea... Sae conoce a todo el mundo... Sae habla con todo el mundo... Perdona... Como tiene que estar... Sae es la que se los pareda... Sí... Pues que te quedaba mal el grupo... No, ya... Ya lo sé... No volveré al grupo... A no ser que te vaya a decorar... Pero el verde maravilloso... Te quedaba bien... Hoy sí quiero volver al verde... Mirad mi fondo de pantalla como mola... No sé... No se ve desde ahí... Tienes que acercarme... La primera vez que quedé con Sae... Fue maravilloso... Fue maravilloso... Porque pasaron cosas... Que no voy a nombrar... Pero... Me dijo que cierta persona... Me había llamado guarra... Fue maravilloso... Ah... Otra cosa... Lo sé todo... Lo conozco todo... Y sé todo lo que dice todo el mundo... Siempre lo sé todo... Así que... Cuidado... Que bueno que ya está... Que este es uno de los videos... Super especiales... Que íbamos a hacer por los 500... Que haremos más... Pero no sabemos cuándo... Ni por qué... Ni cómo... Ni cuándo... Ni qué... Bueno... Si os acordáis de algo que queráis... Que hiciésemos... Si queréis algo especial... Que queréis que hagamos... Y vamos a hacer algo de la gracia de Harry Potter... Es verdad... Lo haremos... A vuestro honor... A vuestra salud... Sí, a vuestra salud... Y también... Si tenéis alguna pregunta... Algo que queráis desear de nosotras... Si hay alguien... Que nos sigue... O algo de eso... Y bueno... Podéis dejarlo abajo... Y ya hacemos otro vídeo respondiendo... Ya nos creemos youtubers... Y... Vamos a hacer un canal segundo de vlogs... Es que lo haremos hace tiempo... Y nada más... Qué rico tiempo físico... Que os vemos en el próximo vídeo... Adiós... Adiós...